Hey, aquí Alejandro Gerriman con Gerriman TV, traiéndote los consejos para que tomes acción y desarrolles al máximo tu potencial. Hoy vamos a estar hablando sobre las fortalezas y las debilidades. ¿Cuáles son tus fortalezas o mis fortalezas y nuestras debilidades? Y si nos debemos enfocar en qué y cómo. Pues mira, les voy a decir esto bien rápido. Ahí me enseñaron cuando niño que yo me debía enfocar en mis debilidades, porque así yo podía explotar esas debilidades y convertirlas en mis fortalezas. Pero con el tiempo me di cuenta de que la gente que es bien buena en lo que hacen, por ejemplo, Michael Jordan, baloncelistas como Kobe Bryant también, y otros tantos, LeBron James, un Albert Einstein, personas que han sobresalido significativamente sobre los demás, no se enfocan en sus debilidades. Ellos encuentran cuál es su mayor fortaleza, cuáles son sus talentos, y explotan los talentos. Así entonces pueden especializarse en esa cosa y ser mejor que nadie en esa única cosa. Y así sobresalen. Si tú tratas de coger tus debilidades y ponerlas en fortaleza número uno, viniste con esas debilidades. Te va a dar mucho trabajo y no te va a gustar hacerlo porque es tu debilidad. Te da trabajo. Y cuando logres ser bueno, vas a ser mejor de lo que eras antes. Pero no esperes ser el mejor del mundo. Porque ya vino alguien que vino naturalmente con ese talento que lo explotó. Y es bien complicado poderle ganar a esa persona. Ahora, si te enfocas en tus talentos, cuál es tu fortaleza, si yo brinco alto, pues yo voy a ponerme a entrenar o a distraerme para ejercitar ese músculo y ser la persona que más brinca en mi país o en el mundo. Y ahí sí tengo más posibilidades porque es algo que vino innato en mí. Y lo que estoy es explotándolo. Óyeme, no todo es absoluto. Hay quienes tienen algún tipo de debilidad y lo hacen maravillosamente bien cuando lo convierten en su fortaleza. Pero como norma general, tú te quieres enfocar en tus fortalezas, en lo positivo. Tienes que desarrollarte y ser el mejor en eso. Imagínate que Michael Jordan hubiese tratado de ser abogado. Porque a lo mejor será su debilidad. Pues déjame ser abogado porque ahí yo voy a poder hablar mejor o voy a poder debatir mejor, contestar preguntas, fijarme en detalles. Pero es que él es bueno en baloncesto. Y se enfocó en baloncesto. Imagínate que Albert Einstein hubiese, qué sé yo, hubiese querido hacer doctor un PhD en matemáticas cuando él se colgaba en matemáticas. Otro ejemplo, tienes tu hijo o tu hija. Y tu hijo es malo en matemáticas. Pero es muy bueno escribiendo. No te enfoques, no le pongas un tutor para que salga bien en matemáticas. Ponle un tutor para que sea el mejor escribiendo, para explotarle esa habilidad. Para que sea un duro en literatura. Y vas a ver cómo va a llegar mucho más lejos. Porque va a estar, y va a ser sobre todo, va a ser mucho más feliz. Porque va a estar haciendo algo que le gusta, en lo que es bueno naturalmente. Se dice que García Márquez se hizo abogado, porque los papás querían que fuera abogado. Y como abogado era desastroso. Gabriel García Márquez. El autor famoso. Dígame usted si no es una persona sumamente exitosa en lo que hizo. Imagínate si se hubiese quedado siendo abogado. Es importante que descubras cuál es tu pasión. Cuáles son tus talentos. Y eso lo vamos a hablar más adelante. También hemos hablado anteriormente un poquito sobre eso. Pero seguiríamos hablando sobre cómo descubrir cuál es tu talento. Qué es lo que te gusta. Cuál es tu pasión. Cuál es tu propósito de vida. De manera tal que tengas ese camino trazado hacia donde tú quieres ir. Si tú sabes cuál es tu pasión. Has encontrado el camino hacia el éxito. Y hacia la felicidad. Y recuerda, no puedes buscar la felicidad por la mera felicidad porque no la vas a encontrar. Tienes que buscar un significado, propósito en tu vida. Y ese es el camino que te lleva a hacer cosas grandes, a ayudar y aportar a la sociedad. Y a sentirte bien, a ser feliz. Busca lo bueno en todo. Enfócate en la grandeza de las personas. Y en las tuyas. No mires las cosas que son negativas. Cuando te levantes por la mañana no estés pensando, ay, me va a ir mal. Cualquier pensamiento negativo busca la manera de ese hábito crearlo. De que cuando tú veas que sientas o te des cuenta que estás pensando cosas negativas, lo tumbas. Para. Para automáticamente. Solamente piensa en cosas positivas. Ah, pero es que siempre las cosas me salen mal. Perfecto. Siempre te salen mal. Invéntate el embuste de que te van a salir bien. Di, vas a salir bien, aunque sea embuste. Qué bueno. Es que eso es como el tema de Dios. Que es un tema controversial, pero los ateos y los no ateos. Pues los ateos dicen que Dios no existe. Pero como a mí, cuando pienso en Dios, le pido a Dios y rezo a Dios, me salen las cosas bien. Pues yo digo, mira, a lo mejor Dios no existe. Pero yo me quiero creer el embuste. Y me creo el embuste y me funciona. Pues es lo mismo. Invéntate el embuste de que eso va a salirte bien. Porque siempre te sale mal. No significa que por tu pasado va a ser así tu futuro. No significa que porque tu pasado fue de una manera, tu futuro se va a repetir. Recuerda que las circunstancias cambian. Los exámenes de la vida van modificando. Si aprendiste, si no has aprendido, te van a seguir pasando. Pero si te pasa algo malo en el pasado y aprendiste tu lección, con gran probabilidad no te va a pasar en el futuro. Y si te va a pasar, vas a saber cómo lidiar con él o con ella. Así que enfócate en las cosas positivas. Y que tengas en tu mente solamente pensamientos positivos. En el momento en que te des cuenta que tienes algo negativo que te va a pasar a montón. Y si eres una persona negativa, peor, porque eso es un hábito también. Para y diga, no, 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 no. Y tumba y piensa en otra cosa. Piensa en qué sé yo, ponte a contar. Piensa en el hijo tuyo, un bebé, en tu perrito, en tu perrita. En algo que te haga sentir bien, en algo que te haga feliz. Pero no puedes permitir que los pensamientos negativos se apoderen de tu mente. Así que te enfocas en la grandeza, te enfocas en lo positivo. Por lo tanto, en tus fortalezas. Busca qué es en lo que tú eres bueno y natamente. Y enfócate y explótalo con todas tus fuerzas. Olvídate de tus debilidades. Tus debilidades las trabajamos en el camino. O vas a pagarle a alguien para que haga esa tarea que tú eres malo. Si tú eres malo escribiendo, pues tú no te pongas a escribir. Tú enfócate en lo que eres bueno. Si tú eres bueno corriendo, en correr. Y cuando ganes varias carreras con ese dinero, le pagas a alguien que escriba por ti. Y ya no tienes que escribir. Alguien va a ser... Tus debilidades son las fortalezas de otra persona. Así que por eso es que necesitamos relacionarnos con personas y tener un equipo de trabajo. Pero por el momento, enfócate en tus fortalezas. Desarróllalos al máximo. Consigue ese propósito. Y enfócate en esa única cosa más importante. Yo te garantizo que si no te mueres de algo, vas a lograr el éxito. Y el éxito no es hacerte millonario o multimillonario solamente. Y aparte que puedes ser millonario y ser un fracaso. Pero el éxito es como tú te sientas. ¿Qué es el éxito para ti? Tener una familia, sentirte bien, tener tu carro, tener tu casa, lo que sea. No importa, un trabajo, seguridad, paz mental. Pero te garantizo que el éxito que sea que tú te propongas, si sigues esos consejos que te acabo de dar, lo vas a alcanzar. Hasta aquí el video de hoy, amigos y amigas. Espero que les haya gustado. Si no lo has hecho todavía, suscríbete a este canal. Dale like a la campanita. Dale like a los comentarios. Y dime algo que yo le contesto a casi todos si el tiempo me da. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Un abrazo y nos vemos en la próxima.